10.000 muchachas bonitas, en Madrid las florecitas. El cine español le debe a las chicas de la Cruz Roja el acierto de encontrar estrellas propias con las que hacer industria. Dicho éxito se lo debemos a Concha Velasco, Mabel Carr, Katia Lorich y Luz Márquez. ¿Qué chicas más guapas hay en Madrid? Bueno, ya me lo habían dicho. Jeje, superior. Todas ellas interpretan a cuatro amigas de diferente estrato social a las que les une su condición de voluntarias recogiendo donativos para la Cruz Roja el Día de la Banderita. La flor de un ramo de novia anuncia boda. Y para dentro del año. Además, las cuatro quieren asentar una relación sentimental, lo que da pie a presentar a sus respectivos pretendientes. Una cuadrilla formada por Tony Leblanc, Antonio Casal, Ricardo Zamora y Arturo Fernández. Perdona, te estoy distrayendo. Y además tengo que ir a la bolsa. Primero el trabajo. Con un humor tan blanco como el uniforme de las protagonistas, las chicas se erigen como el eje central de esta comedia. Y eso que en su recorrido por Madrid, pegatinas y huchas en mano, se encuentran con numerosos personajes genuinos. Periquitos amaestraos. ¿Están bien enseñados? No querrá usted que tenga el basillerato. Así podemos ver a Pedro Porcel como un simpático pajarero, a Manolo Gómez Bur como futbolista aficionado a las cartas, e incluso a Jesús Puente en el hipódromo de la zarzuela. Mira que he puesto al 3. ¿Pero qué has bebido? Al 3. Hace falta estar loco de remate. A ver, 20 grus al 3. Pero también podemos ver a un actor con casi 200 películas como Erasmo Pascual. ¿Por qué tengo yo que dar para la culo roja? Vamos a ver, ¿por qué? Hombre, a mí me han dicho... Es que me da a mí algo la culo roja. Es que me da algo. Y siguiendo con enfados tronchantes, atención al gag que protagonizan los hilarantes tipi top. A parte de convertir a Concha Velasco y Tony Leblanc en los nuevos rostros de la comedia española, las chicas de la Cruz Roja nos enseñó un Madrid en tecnicolor como nunca habíamos visto. Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones cantando, cantando y encuentran a vos.